2020. Ha sido un año en el que no esperábamos vivir tantas cosas raras e inexplicables, desde memes sin sentido hasta personas que no saben usar un cubrebocas. Creo que ha sido un año en el que no pudimos realizar algunos propósitos por el problema en el que todos estamos viviendo. Fue un año en el que nos obligó a derramar lágrimas y apagar nuestras metas. Tuvimos que ver cómo se derrumbaba nuestro mundo, mientras que otros ignoraban. Mucha gente tuvo que vivir con un virus en su cuerpo, mientras que otros decían que se trataba de un cuento creado por gente poderosa. Fue un año en el que mucha gente cayó en pánico y lo único que hicieron fue comprar grandes cantidades de papel higiénico. Sin duda alguna, el 2020 será un año en el que nunca podremos olvidar, en el que nos enseñó que la madre naturaleza no tiene límites y que la estupidez humana tampoco, y nos enseñó quién en verdad son nuestros verdaderos amigos, y saber con quién podemos contar. A pesar de todo lo malo que nos hizo vivir el 2020, nos enseñó qué tan fuertes somos y hasta dónde podemos aguantar. Nos enseñó qué tan inteligentes podemos ser en medio de una catástrofe, y nos ayuda a tener nuevas habilidades para sobrevivir. Es por eso que en este video te deseo un feliz año 2021, y que todos tus sueños y metas se hagan realidad. En verdad, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas, que tu familia y amigos sean felices, y que no tenga que vivir otro año como el 2020. Aunque claro, para eso tendrás que seguir usando esto, para volver a tener la misma vida que solíamos tener. Y para finalizar este video solo me queda una cosa por decir, 2021 sorpréndeme. Mi nombre es Christian Cácer, y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós familia, cuídense. Adiós. Bye.